Música Como gotita yo taladraré el pedernal de tu pecho Y una mañana en mi lecho el sol te verá despertar El sol mañana mis ojos serán espejos de tu belleza Y así de pieza a cabeza mis besos te han de bañar Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Cual mariposa pretendiendo al sol, cual favorear a la luna Así sin culpa ninguna es de pretender tu amor Y hasta tu oído se sorprenderá cuando me digas te quiero Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Yo soy un hombre insistente cuando se trata de amor Música 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 Música